Tú que nunca fuiste una condena, yeah, tú que eras pa' mí la vida entera, yeah, yeah, yeah Y pensar que estabas siempre a mi vera, no, yeah, yeah, yeah Nunca te saqué de mi cabeza, yeah Desde el momento en que te vi me enamoraste Y me parece mentira, todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías que no me querías Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días y tenerte cerca, niña No sirvió de nada, tenerte cerca si nunca te dije nada Si en los comentarios nunca te puse nada Yo solo daba un like pa' ver si tú mirabas, pero me ignorabas Dime si te gustó, si al final del día voy y te juzgo Solo pienso en ti, en el camino, ese es el destino Hoy soñé que siempre yo estaría contigo Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Mientras soñaba que quería estar contigo Tú me decías al oído Que me fuera al olvido Para dejarme solito irte por tu camino Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca, mi niña Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca, mi niña Yo te haría una casita bonita Pa' tenerte siempre en mi verita, sequita Y besar esa linda carita A quien estáis la perdida Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Y yo te haría una casita, mi niña Te bajaría hasta la luna, mi vida Tenerte cerca mía Es lo que sueño cada día Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca, mi niña Y yo te haría una casita, al lejito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca, mi niña